La verdad que me parece que Juan Martín del Potro es una mala decisión que no juegue la primera ronda de la Copa Davis contra Italia y que después deje entrever que se sume a la segunda ronda, sabiendo que en primera ronda tenés a Fonini y a Andrea Cepi, dos jugadores que son top 50, y están también a Fonini, me parece que están entre los menos 20, y que el que es la serie de Argentina sea Pico Monaco, y que es una serie muy difícil que Juan Martín del Potro solo venga, pasó una segunda ronda, me parece mal. Está bien que priorice su carrera, pero dejándola a David no es una forma de priorizar la carrera porque tomar toda la semana descanso, eso es puro chamuyo. Ese cuento nos lo comimos con varios tenistas y me parece que es una mala decisión.